¡Guau! El rooftop más grande del mundo. ¡Aún la primera vez que hago así! ¡Esto no es para niños! Hola gente bonita, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura. Hoy estamos en el Navy Pier, una de las atracciones más populares de Chicago. Nosotros en un video anterior ya estuvimos por acá, pero estuvimos muy poquito ratito. Y ahora tenemos ganas de mostrarles todas las cosas que hay por hacer, ver y comer aquí. Porque créanme que hay mucho por hacer. Así que, ¡tómensemos! Bueno, ustedes lo primero que van a ver cuando entren al Navy Pier va a ser esa área grandísima, llena de un montón de tienditas donde puedan conseguir recuerditos, ropa, comida. También, cuando ustedes entren, van a ver como a una persona ahí en la entrada que tiene un mapa. Ahí le pueden tomar una foto al mapa para que no se pierdan, porque la verdad el Navy Pier es muy grande y ese mapa les va a servir mucho. Ahí pueden ver todo lo que hay de comer y para que se den una idea de exactamente dónde están todas las cosas que hay que hacer por aquí. Vamos a ver qué otras cosas cool conseguimos por aquí. ¡Uh! ¡Miren esto! Chicago. ¡Uy! ¡Miren estas de vacas! ¡Donas! Esto está muy, muy, muy cool. Se están buscando un regalo. Miren estas de Oreo y de un cito. ¡Miren esto de aquí! ¡Qué hermoso! Esta detrás de mí es el Museo del Niño de aquí en Chicago y también está aquí en el Navy Pier. Ahorita está cerrado porque nada más abre viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pero para que sepan, cuesta $19 la entrada y es una de las mejores atracciones para hacer con niños. Lleno de muchísimas actividades y muchas cosas que hacer y ver. Entonces, pues si vienen con niños, esta es una actividad que no pueden dejar de hacer. ¡Qué cool! Este es como un pequeño jardín botánico que está aquí también dentro del Navy Pier. Cuando ya terminan de recorrer todas las tiendas, van a ver una puerta de cristal y está este jardín botánico. Es gratis, no tienen que pagar nada y está súper bello y tranquilo. O sea, se respira una paz increíble. Hay muchas plantas como fuentecitas. Tienen como una feria de comida. Es como un pasillo larguísimo con un montón de restaurantes, también dulces, helados, postres. Entonces, está repleto. O sea, que aquí opciones para comer les van a sobrar. Hay tacos, pollo, bares. Bares. Hay de todo. Estuve leyendo que aquí hay más de 20 lugares para comer. Yo creo que hay muchísima más. Y para todos los bolsillos también. Hay McDonald's, hay cosas económicas, cosas un poco más costositas. Pero aquí tienen muchísimas opciones. Entonces, por comida no se van a preocupar aquí porque hay de todo. Encontramos mi paraíso. Bueno, nuestro. Porque a ti también te gusta el dulce. A mí no me gustan los dulces. A ti te gusta el dulce? A mí me encanta el chocolate. Pero esta tiendita tiene dulces de todo tipo, todos colores, todos sabores. Está llena. Está bien interesante. Se llama It's Sugar. Yo creo que de esta tienda hay muchísimas en Estados Unidos. Pero pues ya saben que aquí pueden conseguir una también. Nos conseguimos un lugar de tamales. Y obviamente no nos pudimos resistir. Nos pedimos un tamal para probarlo. Se ve muy, muy rico. Miren esto. Solamente venden tamales de pollo y de puerco. Nosotros lo pedimos de puerco. Vamos a ver qué tal está. Y otra cosa que les quería comentar. Lo bueno de aquí del Navy Pier es que hay muchas mesitas por todo el Navy Pier. Entonces, así ustedes compren donde sea. Siempre van a tener un lugar para sentarse a comer. Tengo miedo. Tengo miedo porque le probé poquito y me picó muchísimo. No, 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 no. No, no, no. Qué bueno. Ok, sí está muy bueno. Pero la salsa que tienes es una salsa verde que está muy picante. Entonces, si no comen picante, no piden este. O vean si tienen otra opción que no sea picante. ¿Qué puede hacer la salsa verde, por favor? No, 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 no. Hay diferentes y cada una tiene como su recorrido diferente. Algunas lo hacen para los juegos artificiales. Otros hacen un tour de arquitectura. Otros hacen un tour del skyline. Entonces, pues, lo que yo les recomiendo es que lleguen en los puestecitos. Que vean los tours que tienen, los precios. Y cada una tiene también tiempos diferentes. Que sí de media hora, que sí de 45 minutos, una hora. Entonces, ustedes tomen el que más les convenga. Ay, no está picando un sancurón. Tienen que traer un repelente. Yo creo que con un repelente hace el día muy cómodo. Porque nos hemos dado cuenta que últimamente yo creo que es la temporada. Y no es nada más aquí en el Navy Pier, es en todos lados. Entonces, creo que es muy básico tenerlo para sentirse cómodos todo el día. Y aunque no lo crean, el Navy Pier también tiene un hotel. Y es este que están viendo detrás de mí. Es un hotel que apenas acaban de abrir hace bien poquito. Y ahorita es uno de los hoteles más populares y más lujosos de Chicago. Entonces, si están buscando un hotel, pues ya tienen una opción por aquí. Estuve investigando y los precios están entre 250 y 300 dólares por noche. Yo creo que también varía según la temporada que vengan. Y yo me imagino que van a tener las mejores vistas para los juegos artificiales. Que ya les había comentado que son miércoles y sábado. Yo me imagino que desde una habitación de esa, o sea, la vista debe ser increíble. Así que tómenlo en cuenta. Tenemos que entrar y nos tenemos que poner estos lentes que son para hacer la experiencia trinita. No sabemos ni qué vamos a hacer, pero se escuchó interesante. Aparentemente... Es como un lento con luces y de miedo. De miedo porque te asustan. Incluso recomiendan que niños menores de 8 años no entren. Ay, pero yo soy muy miedosa para eso. Se ve todo en 3D y con muchos colores neón. Estoy muy nerviosa. Es que escuchamos a unas niñas que dijeron que se asustaron muchísimo. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡F*****! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No sé qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eso es para animales! Esto no es para mí, ¿no? ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Aquí hay un fantasma! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué vergüenza! Yo creo que mis gritos se escucharon hasta aquí afuera. Sí, sí asusta muchísimo, pero no sé quién asustó más los gritos de Edil o las trampas que hay adentro que no son tantas, pero... Sí, Edil fue la que me asustó mucho más. Estoy temblando. ¡Ey! No es mentira. Mis piernas estaban así, temblando, temblando. No, 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 no. O sea, si sufren de, no sé, de nervios o algo, prepárense porque van a sufrir como yo. Pero estuvo muy bueno. Les queríamos mostrar el Beer Garden, el Navy Beer Garden, que es súper famoso aquí, pero lo encontramos cerrado. No sabemos si es que solamente abre los fines de semana. Yo revisé en internet y decía que habría todos los días. Incluso que tienen un happy hour de 4 a 6 y era lo que estábamos buscando, venir el happy hour para ver qué tenían para comer. Pero bueno, lo cierto es que nosotros queremos comer. Así que los vamos a llevar a otro lugar súper cool que está aquí. Ya van a ver. ¡Hey! ¡Salud! El Navy Beer también tiene el rooftop más grande del mundo. Y los trajimos hoy para que lo conozcan con nosotros. Y estamos sentadas aquí como a la japona del rooftop y la vista que tenemos es increíble. Se ve todo el lago y todos los barquitos. Nos pedimos unos reguitos. Bueno, Cris se pidió una cerveza, una modelo. Yo me pedí la watermelon margarita y la verdad está muy rica, muy refrescante porque está haciendo mucho calor. Este ha sido uno de los días más calientes que hemos tenido. Desde que llegamos a Chicago. Estamos como a 90 y algo. O sea, casi 100 grados. Entonces el calor está muy fuerte. Es terrible, estoy sudando muchísimo, pero eso se arregla. Salud. Acaba de llegar la comida. Pedimos una pizza. Es una pizza de pijón con chicha, muy básica, pero es leche enorme de tabique. Entonces vamos a probar. Esto se ve buenísimo. Esto está demasiado bueno. No, sin mentirles, o sea, está muy, muy bueno. Me encanta que es delgadita, ¿no? Es súper delgadita la pasta. Sí, se lo recomendamos mucho si no está demasiado difícil. ¿Me la puedo comer toda? No. Vieron el recibo para pagar. Y nada más la tiene que escanear. Y dice que sí, que puede pagar por el celular. O sea, no necesitamos pagar con el mesero. Pones la propina, no olviden dar al 20%. Bienvenido al mundo digital. Vamos, la primera vez que pago así. Una de las atracciones principales de aquí del Navy Pier, bueno, yo creo que la principal, porque es la más grande, es la Rueda de la Fortuna. Nosotros, por supuesto, lo vamos a hacer. ¿Estás contento? ¿Estás emocionado? Que esa cara de emoción. Pues yo sí, a mí esto me encanta y yo sí estoy muy emocionada. Estábamos indecisos si hacerlo en el día o hacerlo en la noche, pero pues yo leí que las vistas en la noche están muy bonitas porque se ven como todas las luces de la ciudad. Así que pues lo vamos a hacer ahorita en la noche. Esto funciona hasta las 9 de la noche. Y para comprar los tickets hay diferentes formas. Lo pueden comprar por internet desde su casa, lo pueden comprar aquí en la casilla de los tickets, o lo pueden comprar aquí también. Hay como un código de barra que escanean y lo compran por internet, que es lo que nosotros les recomendamos hacer porque literalmente nos tardamos dos minutos. Y no hacen fila para los tickets y luego fila para subirse a la Rueda de la Fortuna, sino que ya nada más hacen una fila, no dos. Exacto, porque se tiene que hacer fila para subirse a la Rueda. Entonces, si ya compran los tickets por internet, evitan hacer la fila para comprar los tickets porque la fila estaba bien larga. Entonces nosotros nos adelantamos bastante. Así es. Hay muchas cosas que hacer aquí. Hay unas sillas voladoras, hay un carrusel para niños, hay también como otro pequeño carrusel de tazas como para niños más pequeños. Y los tickets lo pueden comprar aquí. Creo que la de cada atracción cuesta 9 dólares y la de las Ruedas de la Fortuna cuesta 18 dólares. Bueno chicos, y esto fue todo por hoy. Yo espero que este video les haya gustado muchísimo y les sirva mucho en la planificación de su venida a Navy Pier. Yo sé que la van a pasar increíble aquí porque hay muchísimas cosas que hacer. Traten de tomarse mediodía o quizás la tarde noche para que desde el tiempo de recorrer todo el Navy Pier van a encontrar cosas increíbles que hacer. Eso estoy segura. Pues nada, nos vemos en la próxima aventura. No olviden suscribirse, darle like a este video. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que hacerme, me la pueden hacer aquí abajo en los comentarios o síganme y escríbanme por Instagram. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.